Alteridad es el nombre de la muestra que se concreta en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. La compartimos. Si visita la Sala José Negro del Museo de Bellas Artes, puede disfrutar de esta muestra de Nicola Constantino, cuyas imágenes estamos compartiendo. Alteridad, título de la muestra, define la capacidad de ser otro distinto. El vocablo alter refiere al otro desde la perspectiva del yo y el conjunto de obras responde justamente a este concepto. Es una colección de fotografías color y blanco y negro que incluyen tanto los autorretratos con su doble como la cita de grandes artistas y fotógrafos. En las fotografías se reconocen sus inicios como escultora, pues ha creado una muñeca idéntica a sí misma, que la acompaña en el largo e intenso proceso de su maternidad solitaria. Nicola utiliza el recurso de la cita como lo han hecho varios artistas a lo largo de la historia, pero con un guiño hacia el autorretrato. Nicola acude a los grandes maestros de la historia del arte, como así también a figuras canónicas de la fotografía del siglo XX, con la doble intención de rendirles homenaje y actualizar sus estéticas. Vale la pena visitar la muestra, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril. ¡Gracias!